Derecho Penal 2 con el doctor José Francisco de Matabela. Bueno compañeros, quería continuar en esta ocasión, ya les había puesto manifiesto a los compañeros de, a sus compañeritos de la otra sección, disculpen, que ya no me encuentro en casa y en este momento pues me encuentro en un lugar donde probablemente la señal sea un poco, no sea muy estable. Entonces quisiera preguntarles si me escuchan principalmente, para que ya cuando el doctor entre a su sesión, pues él ya con el desarrollo de una conectividad un poco más directa, pues no tenga inconvenientes. Disculpen si se escucha. Sí, se escucha. Bueno, muchas gracias, estimados compañeros, les agradezco bastante. Bueno, este, vamos a iniciar con alguna información importante o relevante y es que tenemos que comentarles que, yo creo que se me olvidó comentarles a sus compañeros de la sección anterior, que nosotros no tenemos clase la próxima semana, el 1 de noviembre. Se me olvidó mencionarles, fíjense. Entonces es para que lo tengan en consideración, el 1 de noviembre no tenemos clase a nivel universitario, ya es una situación que también la universidad lo ha tomado de tal manera, compañeros. Ahora bien, respecto de algo importante que son, como son las notas, compañeros, quiero comentarles que las notas ya están, ¿verdad? Lo único que hace falta es a aquellas personas que por algún motivo no sustentaron su evaluación. Bueno, esto quiere decir que para el día jueves ustedes van a sustentar esta evaluación a las 8 de la noche. Entonces, para quienes no, 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 no han realizado esta evaluación, pues se pueden comunicar conmigo, ya que en coordinación dilata un poco que nos trasladan la información de forma directa, ¿verdad? Entonces va a ser la evaluación a las 8 de la noche, para que lo tengan en consideración, compañeros. Entonces, este, por otra parte, pues siempre recordarles, ¿verdad? Que es importante que consignen bien sus datitos, ya que para la evaluación final nosotros no vamos a estar comunicándonos con absolutamente ningún alumno hasta el otro, hasta el otro año, ¿verdad? Y en este caso me tocaría tener la comunicación a mí con ustedes o ustedes conmigo, ¿verdad? Porque ya para el otro semestre, pues efectivamente ustedes suben al S2 y es ahí también donde van a saber de mí el resto de su carrera, para bien o para mal de muchos de ustedes, ¿verdad, compañeros? Entonces, pero especialmente ya en el séptimo semestre en adelante, cuando pasan a nuestras manos en coordinación. Pero por lo menos ya les voy haciendo esa, esa acotación para que lo tengan en consideración, ¿verdad, compañeros? Que conforme van subiendo en los peldaños en esta hermosa y muy bonita carrera, pues se va acrecentando también consigo mismo, pues el grado de dificultad que van a ir enfrentándonos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, esas serían las acotaciones que yo tendría para este momento. Muy buena noche, licenciado Guillermo Hernández. No sé si tiene alguna, alguna, algún anuncio para los compañeros por mi parte, pues eso sería todo. No, doctor, usted sabe que el tema es eminentemente de las notas ahorita y el examen extemporáneo que usted lo maneja. Yo creo que está mejor, doctor. Compañeros, bueno. Aquí andamos por cualquier cosita, ¿eh? Así sí, que siga mejorcito ahí, platicamos, mi estimado doctor. Bueno, muchas gracias, buenas noches, compañeros. Me ha estado bien ocupadito ahí con sus gestiones, pero ahí le hablo, por favor. Muy bien. Bueno, compañeros, buenas noches. Me escuchan, disculpen. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado Jarticlaro. Muchas gracias. Vamos a esperar que el doctor se integre a la clase. Estos delitos que estamos viendo ahorita son delitos contra la seguridad colectiva. Específicamente, como les dije a ustedes, están considerados como delitos de peligro. Entonces, esta vez sí vamos a tener opción de tener un pequeño repaso, porque ya nos quedan solo un par de clases. Considerando que el doctor, aquí queda delitos contra la salud, delitos contra la fe pública, o sea, lo que es la falsificación de moneda. Y después vamos a ver lo que son las falsificaciones de documentos, o sea, la falsificación material e ideológica. Ya es poco. Aquí tenemos un pequeño comercial. En este capítulo de los delitos contra la seguridad colectiva, tenían aquí unos compañeros, unas dudas. Entonces, el tema es que el bien jurídico es la seguridad colectiva, o sea, cualquiera de estos delitos siempre va a atentar contra la colectividad independientemente que va a dirigir una persona. En el tema de los incendios que os platicé a ustedes era cuando alguna persona provocaba un incendio en un condominio, efectivamente estamos hablando de varias personas más. Aquí el tema que continúa en los delitos contra la salud, van a ver ustedes también que corresponde delitos de peligro cuando está el tema de la transmisión de las enfermedades de índole sexual, o sea, es lo más común e inmediato que se da en nuestro medio. Y ahorita que el doctor les va a exponer que tenemos nosotros también los temas del tema de la pandemia, es increíble. Uno a veces piensa que los códigos están desactualizados, pero uno debe de pensar, es como una reflexión a ustedes de que tengamos conscientes, compañeros, que el derecho está hecho para el presente y generalmente enfocados al futuro. Es un privilegio de este campo penal que sí ve hacia atrás, pero en este caso hay unas normas que fueron concebidas hace tiempo y que realmente vinieron a caer como anillo al dedo con el tema de la pandemia. Yo les pregunto y me contestan, ¿existiría algún delito si alguien no portaba la mascarilla en tiempos de pandemia? No, no. ¿En serio? Sí. Yo pienso que sí. Sí, por la transmisión de una enfermedad. Después de eso es lo bonito, fíjense que van a ver ustedes que hay en el artículo 305, dice contravención de medidas sanitarias. Quien infringe las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia de una plaga vegetal o una epsisoptia susceptible a plaga de seres humanos, será sancionado con presión de seis meses a dos años. No sé si ustedes tienen a la mano el Código Penal y pueden confirmarme que estoy leyendo el artículo 305. Sí, sí, es licenciado. Confirmado, licenciado. Les pregunto, mis estimados amigos, el hecho no portó una mascarilla cuando era obligatorio contravenía la legislación penal. Sí, sí. Claro, actualmente... ¿En serio, licenciado? Sí, mira, mira, mira. Actualmente, ahorita, actualmente ya no es ninguna infracción penal porque ya se dejó a discreción de cada quien. Claro, las excepciones están para centros de privación de libertad porque ahí se hizo un hacinamiento y a control de los colegios. Y uno a veces, yo he visto personas que tienen o no tienen razón pero se ponen a discutir cuando van a las agencias bancarias que a veces los señores no los dejan pasar o en algunas instituciones del Estado. Pero la gente siempre con el ánimo de comercio en las esquinas, en las entradas, tienen las mascarillas a que salva. Yo no sé, eso ya es una discusión ya de otro nivel. A mí lo que me interesa es que el día del examen los parámetros van a ser a ustedes siempre dentro de la pandemia. Si actualmente se menciona definitivamente, no hay delito. Yo quisiera que ustedes me dieran otro ejemplo, pero que salga de ustedes, en la cual se contravenían las medidas sanitarias, de acuerdo al artículo 305, en lo que el doctor nos ingresa. Vamos, compañeros, vamos. ¿Cómo hay que jugarlo en el cerrado, licenciado? Les pregunto a ustedes, cuando nos decían, no salgamos después de las 7 de la noche y la gente andaba a las 7 y media todavía desafiando a las autoridades. ¿Existiría alguna contravención ahí de medidas sanitarias? Sí, exactamente, es que estoy hablando, el tiempo de la pandemia. Ahorita, no, ahorita las redadas se están haciendo hasta las 2 de la mañana, que no es, miren, pues, no es que se esté enfocando en el tema de la pandemia. Ahorita, el fin de semana, comercial aparte, llevaron a 200 personas al juzgado de turno, porque estaban bailando a las 2 de la mañana, a 2 y media. Ahí no es tema pandemia, compañeros, ahí es tema ley seca. La ley seca determina los horarios en los cuales se puede beber bebidas y conexamente va el baile. No es como dijeron algunos compañeros ahí que están basándose en leyes contra la pandemia y no es así. Por eso el mensaje de ustedes es, el derecho penal es muy bonito, hay que estudiarlo, cómo motiva. Porque uno inmediatamente dice, pero si las medidas ya quedaron anuladas algunas y flexibilizadas, ¿no puede ejercer usted una defensa argumentando esto? Claro, esto fue tomado más que todo como una falta y creo que les pusieron mil que tales cada uno, pero lo bonito del derecho penal es que es dinámico, los casos se presentan en los días. Aquí no solamente, yo estoy hablando, como dijo el compañero que me predeció en época de la pandemia, pues, porque tuvieron y existieron muchas personas consignadas, porque el caballito va a traer el artículo 305, pero más que todo el capítulo este que ustedes van a ver, de estos contrasalud, se refiere a lo que es la, ahí tenemos al doctor de Matabela. Entonces, eso les vamos a pedir, por favor, tengamos en cuenta, ¿qué tal doctor de Matabela? De acuerdo a las instrucciones que él nos dio, el jueves tenemos el examen extemporáneo para los compañeros después de la clase. A las 8. Sí, a las 8, doctor, y también usted nos hizo la aclaración y les comunicamos, compañeros, que el martes de la otra semana tampoco tenemos clases porque tenemos el día de los... Del fiambre. Del fiambre, del fiambre, de los difuntos, ¿verdad? Entonces, estas son las informaciones que el doctor nos participó. Entonces, estamos enterados, compañero, doctor, el tiempo es suyo. Tenemos clases el jueves, el martes no. Con permiso, compañeros. Muchísimas gracias por la información. Muy buenas noches, estimadas compañeras, compañeros. Efectivamente, pues, comentábamos con los estimados profesionales que me apoyan y a los compañeros de la otra sección que hoy sí estamos en la recta final para finalizar nuestro programa y no solo nuestro programa, sino nuestro curso Derecho Penal 2. Estamos ya en la recta final, estamos tratando hoy, pues, delitos contra la salud pública, que es parte de delitos contra la salud pública. Y luego, inmediatamente, pues, entramos a analizar, pues, un punto que es el último y que es de superlativa importancia que se refiere a los delitos contra la fe pública. Con esto, pues, estaríamos finalizando nuestro programa y el curso Derecho Penal 2, que haría para Derecho Penal 3, pues, el resto de delitos y las leyes penales especiales. Esto, pues, quiere decir que estaremos trabajando, si Dios quiere, pues, esta semana, el martes, que tenemos feria oficial, y si todavía tuviéramos algún tiempo, pues, estaríamos el próximo jueves finalizando. Si ya finalizamos, pues, el programa, pues, tal vez con un laboratorio. Así es que, dicho esto, pues, seguimos adelante. Ustedes ya tienen, como lo hemos acostumbrado siempre, la agenda de los puntos que tratamos en la exposición. Hoy nos tenemos, pues, lo relativo a los delitos contra la salud pública. Este es un capítulo que tiene el código, es el último capítulo que tiene el código, respecto del título 7, que se refiere a los delitos contra la seguridad colectiva. La última clase les hice referencia, y no solo la última, en las últimas, a que este tipo de delitos contra la seguridad colectiva, pues, tienen unas características especiales, en atención a que son delitos no de resultado siempre, sino regularmente estos son delitos de peligro. Son delitos de peligro donde el Estado, a través de las normas penales, trata de proteger a la seguridad colectiva, la seguridad de todos los ciudadanos en nuestro país. Y, pues, dentro de ellos, pues, tiene contemplados, finalmente, los delitos contra la salud pública. Y van a ver ustedes, pues, que efectivamente, pues, se refiere a situaciones que protegen a la seguridad colectiva. Y que luego hubo unas reformas, más recientemente, 209, pues, que introdujeron algunos tipos penales, pues, que tienen, pues, relación con esto, pero que, pues, de alguna manera, que, pues, algunos de ellos, pues, son, como les dijera, increíblemente, van a ver tipos que son acertados, como aníbal dedo, para lo que estamos viviendo ahorita, con la pandemia. Lo admirable acá es que cuando esto lo creó el legislador, pues, nuestro legislador, pues, nuestro legislador lo crearon en el año 73. 73. Y los tipos penales, pues, el 305, por ejemplo, van a ver que cae como aníbal dedo a lo que estamos pasando en este momento. Eso es lo interesante de esto. El 301, porque con el 301 principio a los delitos contra la salud pública, se refiere a la propagación de enfermedad. Y alguna vez me preguntaron si lo relativo a la pandemia tenía que ver exclusivamente con este. Aparentemente podría ser, les digo, pero la verdad es que yo creo que no. Y voy a explicarlo. En cuanto a la propagación de enfermedad, dice, ¿quién de propósito? Todos estos delitos, como he venido explicando, todos son dolosos, eminentemente dolosos. Y cuando se trata de conductas culposas, el código lo especifica. El código. Mientras no lo especifica, estamos ante conductas que son eminentemente dolosas. Es decir, debe haber voluntad, conciencia, mala fe, propósito deliberado, de realizar el acto por parte del sujeco activo. En el 301 dice, por ejemplo, quien de propósito, ahí está el dolo, propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Entonces, ¿será el COVID a encarar acá? ¿Quién de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa? Entonces, es bastante difícil. Yo creería que no. Es decir, me decían, bueno, ¿y qué pasa si alguien que sabe que tiene COVID, pues no guarda la distancia, no usa mascarilla, y con esto, pues, incluso trata de contagiar a otros? Cuando se trata de una, no es epidemia, es una pandemia mundial como esta, creería que esto es un poco, pues, habría que interpretar muy extensivamente. Creería que no. Más les comentaba a los compañeros en la otra sección que esto tenía que ver mucho y que también vale la pena subrayarlo. Esto se creó en el 73, pero vean ustedes cuándo apareció y estuvo de moda el VIH, el SIDA. Es decir, será hace unos 10 años. Cuando aparece el SIDA y detienen en Estados Unidos, yo recuerdo que estábamos dando este curso en la facultad, cuando escuchamos la noticia que en Estados Unidos se había capturado a un sujeto que padecía de SIDA y andaba, se sacaba sangre y andaba en, no sé si en un metrobús o con un bus, pues, pinchaba a la gente con mala fe de propósito, ¿no? Como quien dice, si yo tengo los demás. Y les decía, ahí empezamos a discutir el 301. Y les decía, no precisamente esto, ¿Pero qué pasa si alguien sabe que padece de VIH? Que tiene VIH SIDA. Sabiéndolo, tiene relaciones sexuales con otra u otras personas, sin decírselo, por supuesto, y sin usar ningún tipo de protección. Si ustedes ven esa conducta y analizan el 301, ahí sí tipificaría. Dice, quien de propósito propagare una enfermedad peligrosa o contagiosa para las personas. Se ha asesino de comisión de 1 a 6 años. Sería ese exacto. El caso del SIDA sí. No exactamente lo que vimos ahora. Muy bien. Luego, pues, se introdujo en el 2009 el 301 bis. Y este no encaja realmente en esto, en los delitos contra la seguridad colectiva. Pero obviamente que ahí está, pues, el 301 bis. Y se refiere a la disposición ilegal de órganos o tejidos humanos. Quien participe en cualquier acto ilegal, participar en un acto ilegal que conlleve, dice, la extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o de cadáveres. Este fue un agregado del 2009 respecto a disponer ilegalmente de órganos o tejidos humanos. Entonces, esto es otra cosa. O sea, el tipo es correcto y qué bueno la protección. El lugar donde está ubicado probablemente no sea dentro de los delitos contra la seguridad colectiva. Porque está hablando de que la persona que actúe ilegalmente, dice, en cuanto a la extracción, conservación, suministro, comercio y utilización de órganos o tejidos de personas vivas o cadáveres. Pero bueno, ahí está. El 302, sí, ya sigue la misma técnica de delitos contra la seguridad colectiva o salud pública. Se refiere al envenenamiento de agua o de sustancias alimenticias. O medicinal, dice, quien de propósito, otra vez, mala fe, envenenare, contaminare o adulterare de modo peligroso para la salud, agua de uso común o particular o sustancia alimenticia o medicinal distintas al consumo. Y hubo igual sanción se aplicará a quien a sabiendas entregare al consumo o tuviera depósito para su distribución, agua o sustancias alimenticias o medicinales adulterada o contaminada. El 303, se refiere a la elaboración peligrosa de sustancias alimenticias o terapéuticas. Elaborarles. Dice, aquí se trata de elaboración peligrosa. Quien elaborare sustancias alimenticias o terapéuticas en forma peligrosa para la salud. Igual sanción a quien a sabiendas comerciare con sustancias nocivas para la salud o adulteraras, deterioraras o contaminadas. Luego, pues, se hizo una adición del 303 bis, que se refiere a la adulteración de alimentos. El 303 ter, que se refiere a la producción de medicamentos falsificados. El 303 cuater, que se refiere a la distribución y comercialización de medicamentos falsificados. Y hay un 303 quinker, todavía, que se refiere a establecimientos o laboratorios clandestinos para la elaboración o distribución de este tipo de medicamentos alterados o falsificados. Esto, pues, como les digo, estas fueron adiciones. El 303 bis, 3 bis, ter, cuater y quinker. Luego, el 304, pues, ya se sigue la misma tónica. El expendio irregular de medicamentos. Quien estando autorizado, dice, para el expendio de medicamentos, los suministrar es sin prescripción facultativa. Pues, hay medicamentos que, como ustedes lo saben, se necesita, pues, una prescripción médica o una receta. No se pueden vender, pues, sin EA. Por ejemplo, pues, algún tipo de antibióticos o ansiolíticos, pues, que se necesita de una receta médica. Ah, bien, luego tenemos el 305. Ahí era donde les decía que, que, que interesante, pues, que interesante advertir que en 1973, estamos hablando de hace 25, ¿no?, como cuántos años, 45 años, más de 40 años, el legislador crea la norma y como que la hubiera creado para, como que hubiera estado pensando desde el 70 en lo que iba a pasar hoy. Vean que, y eso es lo que deben, deben tener las normas y no solo las penales. Es decir, regular, pues, situaciones que se dan en la sociedad para mejorar y regular las conductas sociales, sino proyectarlas, pues, es decir, prever lo que podrían darse en el futuro. Pero miren este caso, qué interesante. Oigan lo que dice el 305 y se refiere a la contravención de medidas sanitarias. Esto fue elaborado, como les digo, en el año 1973 por los legisladores y como que hubiera sido para prever lo que está sucediendo hoy. Esta es una ley penal en blanco. Oigan, dice, quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia. Quien infrinja las medidas impuestas por la ley o las adoptadas por las autoridades sanitarias para impedir la introducción o propagación de una epidemia, plaga vegetal o de una episodía susceptible de afectar a seres humanos, será sancionado con prisión de seis meses a dos años. Es increíble. Esto sí es, se adapta perfectamente a la situación que se da, que se dio o que estamos viviendo aún de la pandemia del COVID. Y esta es una ley penal en blanco. ¿Por qué? Porque dice, quien infrinja las medidas impuestas por la ley o adoptadas por las autoridades sanitarias respectivas. ¿Cuáles son esas medidas? Esas no dice acá. Hay que buscarlas en otra ley. Y en este caso hay que buscarlas en las disposiciones que adoptó el Ministerio de Salud Pública o el Ejecutivo para, pues, paliar la situación de la epidemia en Guatemala. Por ejemplo, el uso de mascarillas, el distanciamiento de 1.52 metros, el lavado de manos, pues, las no reuniones. Hubo momentos tan difíciles cuando empezó esto en el que se emitieron toques de queda. Nadie podía salir de tal hora a tal hora, etcétera, etcétera. Ahora, quien infringiera esto, había algunas medidas disciplinarias. Sin embargo, el 305 ya lo contemplaba desde el año de 1973. Ahí está claramente, pues, contemplado. Entonces, valía la pena hacer el comentario porque vean, pues, como que esto se hubiera hecho por lo que estaba pasando ahora. Luego, pues, tenemos al 306, el 307, el 308, el 309, el 3010, que se refiere a todo lo relativo al tráfico ilegal de fármacos, drogas, estupefacientes. Esto, pues, ya no tiene nada que ver porque hay una ley penal especial, la ley del narcotráfico. De tal manera que estos artículos, pues, obviamente están abrogados por la ley específica. Siempre la ley penal especial deroga la ley penal general. Entonces, hay una ley específica, una ley penal especial que deroga esto. Recuerdan ustedes, esto solo nos sirve ahora, ante todo, el 307. Recuerdan ustedes cuando trabajamos en Derecho Penal I, lo relativo a la exégesis de la ley penal, a la interpretación de la ley penal. Entonces, dijimos de que, obviamente, la analogía está prohibida en el Código Penal guatemalteco. Los jueces no pueden, pues, tipificar delitos ni aplicar penas por analogía, porque se parezca a otras. Sino que debe estar muy concreto, debe estar claramente establecida, pues, la conducta delictiva y la pena para ellas, porque es prohibido la analogía. Sin embargo, les decía, es permitida la interpretación analógica. ¿Cómo así? Sí, sí, la analogía está prohibida, pero la interpretación analógica está permitida. Ahora, ¿qué es la interpretación analógica? La interpretación analógica es hacer una interpretación extensiva. Es decir, hay norma, pero se entiende que la norma no expresa claramente el espíritu que quiso darle el legislador cuando la creó. Entonces, la ley permite hacer una interpretación extensiva. Esa interpretación extensiva con el fin de buscar su espíritu. Pero eso da lugar a mucha discusión. Y yo les ponía como ejemplo el 307. El 307, es decir, cuando se creó este código otra vez en el año 73, este código reguló todo lo relativo al narcotráfico o al tráfico de drogas y consumo de drogas. Pero en aquel tiempo, si ustedes se ponen a pensar en el año 73, hace más de 40 años, lo que estaba de moda era la marihuana, el consumo de marihuana. Y les comentaba yo cuando vimos este tema que llegaba una cantidad de partes de policía a los juzgados de paz penal y decían, señor juez, ponemos a disposición de su despacho a fulano de tal, que el día de ayer fue capturado, por ejemplo, en las inmediaciones de la ciudad universitaria en un lugar llamado o conocido como Iglu, cuando se fumaba un cigarro de marihuana. Y es más, al parte le engrapaban la chenca de la marihuana que le habían encontrado al muchacho, a la persona. La discusión era que en aquel entonces los jueces venían y principiaban, porque solo teníamos el 307. El 307 se refiere al tráfico ilegal de fármacos, drogas o estupefacientes. Y empezaban un proceso penal por el 307. Algunos y algunos otros solo ponían una falta contra las personas, ponían una multa y los dejaban ir. La discusión en la doctrina y en la cátedra era, bueno, veamos si el 307 realmente prohíbe fumar marihuana. Y entonces leíamos y el 307 dice, o dice, porque todavía está ahí, aunque esto está abrogado. Estamos claros que ahora una ley penal especial, pero solo estoy hablando para explicar y que ustedes recuerden y repasen la interpretación de la ley penal. Dice, será sancionado con prisión de 3 a 5 años y multa de 500 a 5 mil quetzales. Uno, oigan los verbos rectores. Uno, quien ilegalmente introdujere al país fármacos drogas o estupefacientes. Aquí el verbo rector es introducir al país. Está fumando, no está introduciendo. Dos, quien sin estar autorizado, oigan los verbos, vendiere, entregare, transportare o suministrare fármacos drogas. Se está fumando, tampoco cae en este tipo. El tres, decía, quien sin estar autorizado, retuviere, guardare, con cualquier forma, conserve en su poder fármacos drogas o estupefacientes. Eso era todo. La pregunta es, ¿será que al legislador se le olvidó el verbo consumir o fumar? ¿O será que no lo quiso prohibir? Si era el año 73 y lo único que estaba de moda era la marihuana, como cuando uno habla de cigarros. Si yo digo cigarro, ¿en qué pensamos todos? En fumar. Ahora, ¿será que al legislador se le olvidó? ¿O será que no lo quiso prohibir? Y había un gran grueso en la doctrina nuestra, en que estábamos claros que el legislador no lo quiso prohibir. No lo había querido prohibir pensando en que el pobre diablo que fumaba marihuana era un drogadicto. Y él lo que necesitaba era tratamiento, era curación. Pues él era víctima, no es victimario. O sea, él no era sujeto a actividad de un delito. Él era sujeto pasivo. Es decir, era víctima. Entonces, es algo como la legislación penal relativa al SIDA, cuando aparece el SIDA. Es decir, no se iba a castigar a que tenía SIDA, pues. Que tiene SIDA no es un sujeto activo de delito. No es delincuente. Él es víctima. Es, es, necesita tratamiento. Pues, cuidado. Bueno. Eso llamaba la atención y yo se los expliqué y ahora lo traigo nada más a colación para que ustedes vean lo que esto nos servía para explicar la interpretación. Los jueces que seguían proceso penal por esto decían que en el, en el, en el, en el numeral 3 decía quien sin estar autorizado retuviere, guardare o en cualquier forma conserve en su poder. Entonces, dice, en cualquier forma conserve en su poder. El que está fumando está conservando en su poder. Eso está muy jalado, pues. Esa era la discusión. Eso es muy jalado. Realmente, ¿por qué no prohibir el consumo? Probablemente se pensó en una serie. Bueno, hoy no tenemos ese problema porque a partir de que aparece la ley especial de narcoactividad, estos, estos artículos, estas normas penales dejaron de ser. Eran abrogadas. Y hoy, pues, el, 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 en algunas circunstancias el consumo está, ya lo van a ver ustedes, está penado con una pena muy baja, pues. Entendiendo que, obviamente, estos son, son víctimas. Muy bien. Y luego, pues, el 311 que se refiere a la inhumación y exhumación ilegales. Esto es más que todo para, para que veamos, para, que, que es una ley penal en blanco. La ley penal en blanco se caracteriza porque tiene muy bien descrito lo que es la pena. Pero la conducta que castiga o la conducta electiva no está. Hay que buscarla en otra ley o en el mismo código en otro lado. Vean ustedes el 311, que se refiere a la inhumación y exhumación ilegales. Dice, quien practicare inhumación, exhumación o traslado de un cadáver de los restos humanos, contraviniendo las disposiciones sanitarias correspondientes, será sancionado con prisión de un mes a seis meses y multa de 50, 300 pezales. Miren qué poquita la multa y la pena. Pero en el año 73 esto era mucho más significativo. Lo que nos interesa es que aquí dice que para llevar a cabo una inhumación, o sea, el enterrar un cadáver o exhumación, desenterrarlo, es decir, contraviniendo las disposiciones sanitarias, pero ¿cuáles son esas? Esas no están acá. Hay que buscarlas en el código de salud. Y en el código de salud vamos a encontrar que dice que para inhumar un cadáver, o sea, para sacarlo, tiene que haber pasado cierto tiempo, dice específicamente cuánto de tiempo, si está en un nicho o si está flor de tierra. O que una persona, pues, que ha fallecido no puede tardar más de 48 horas por ejemplo, sin que sea enterrada. Eso lo dice el código de salud. Entonces, ahí hay que ir a buscar la descripción de la conducta delictiva del 311, que es una ley penal en blanco. Y el 312, que es como les decía, con esto finalizan los delitos contra la seguridad colectiva. Y en el 312 dice, delitos culposos. Si los hechos comprendidos en los artículos 301, 302, 303 y 304 se hubieran cometido culposamente, el responsable será sancionado con la pena que al delito corresponda, rebajada en dos terceras partes. Eso quiere decir y confirma lo que he dicho, que todos estos delitos que atentan contra la seguridad colectiva deben considerarse como eminentemente dolosos. Y cuando estos delitos se dan por negligencia, por impericia o por imprudencia, o sea, cuando son culposos, la ley lo debe decir. Como en este caso, el 312 dice, delitos culposos. Dice, si los hechos comprendidos en el 301, que es la propagación de enfermedad, 302, que es el envenenamiento de aguas, 303, que es la elaboración de alimentos, 304, que es el expendio irregular de medicinas. Si estos delitos se dan por imprudencia, por negligencia o por impericia, son culposos y se deben castigar con la misma pena que los delitos tienen acá, rebajados en dos terceras partes. Muy bien, con esto estamos finalizando lo relativo a los delitos contra la salud, delitos que atentan contra la seguridad colectiva. Y empezamos de una vez el día de hoy con el último punto de nuestro programa y de nuestro curso, y que se refiere a los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. Aquí la situación es entender y reflexionar respecto de qué es la fe pública. Cuando hablamos de fe pública, pensemos en qué es la fe privada. Si hay fe pública, hay fe privada. Bueno, ¿qué es la fe privada y qué es la fe privada? Bueno, lo hagamos más a fondo. ¿Qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Qué entendemos o debemos entender por fe? La fe es la creencia en algo, en alguien, sin mayor discusión, sin pruebas, pues, sin cuestionamientos. Es decir, es la convicción que se tiene de algo, la fe que se tiene en alguien, en alguien. Es decir, muchos tenemos la convicción, la fe, el sentimiento de que Dios existe. Que controla nuestras vidas, que está con nosotros. Sin embargo, no lo vemos. Pero sí lo sentimos. Tenemos esa convicción, tenemos esa fe. Muchos, algunos tal vez no. Pero esa es una fe, pues. Una fe religiosa, o mística, o espiritual. Pero hay otro tipo de fe, como la fe privada. La confianza. La fe que usted deposita en una persona. Parte de la fe, fe privada. Pero hay fe pública. ¿Y qué es la fe pública? La fe pública deviene del espaldarazo jurídico que da el Estado a ciertos signos o símbolos. Que le dan certeza jurídica para que sean lo que son, sin cuestionarlo. Es la fe pública. Y el primer tema que tenemos acá, porque cuando hablamos de los delitos contra la fe pública, estamos hablando de la falsificación de moneda. Estamos hablando de la falsificación de documentos. Estamos hablando de la falsificación de sellos, correos, timbres, fiscales. Estamos hablando incluso de falsificación personal. Pero si ustedes ven, por ejemplo, la fe pública que se tiene en el delito de falsificación de moneda. Bueno, ahí la pregunta es, ¿qué debemos entender por moneda? ¿Qué es moneda? ¿Cómo se explican desde el punto de vista lógico, común, coloquial? ¿Cómo se explican ustedes que ustedes tienen una casa por la que han trabajado toda una vida, que les ha costado cuánto hacerla, y finalmente alguien llega y le gusta y quiere comprársela? ¿O un carro? Le dice, mira, véndeme tu casa. Bueno, si me das un par de millones. Véndeme tu carro. Muy bien, si me das 100 mil. Con mucho gusto te los doy. Y lo que a ustedes les entregan es una maleta de papeles y ustedes entregan su casa o su carro. Eso tendrá lógica. Eso no tiene lógica. Yo no voy a vender mi casa o mi carro por un puñado de papeles. Ah, es que no son simples papeles. Lo que les están dando es moneda. Son dólares. ¿Qué tal es? Ah, eso es. ¿Y qué es la moneda entonces? La moneda es un metal o un papel que está acuñado con un valor. De acuerdo a un espaldarazo jurídico que da el Estado, que dan a los Estados y que dan certeza jurídica de que ese papel, de que esa metal tiene un valor. Vean usted, eso es la fe pública. La fe pública es que usted recibe un puñado de papeles. O de metal, de moneda. Y usted entrega a su casa, a su carro. Ah, lo que pasa es que usted sabe que lo que está recibiendo es dinero, es pisto, es moneda a cuñada. Eso se llama fe pública. Es la certeza jurídica, la creencia que se tiene. Ahora decía, ¿qué es lo que ataca a la fe pública? ¿Cuál es el virus que ataca a la fe pública y que hace que ciertos actos se conviertan en ilegales, se conviertan en delictivos? Ese virus se llama falsedad. La falsedad es la que ataca a la fe pública. Entonces, por ejemplo, vamos a ver nosotros la fabricación de moneda falsa, la alteración de moneda, la introducción de moneda. Todo es en relación a falsedad en moneda. Porque la fe pública es la que respalda la certeza de la legitimidad de la moneda por parte de los estados. Y esto, la falsedad, es el virus que ataca siempre a la fe pública. Veamos en los documentos. ¿Cómo demuestra usted que usted es casado? ¿Cómo demuestra usted que usted es hijo de fulano y de sultano? ¿Cómo demuestra que es soltero? ¿Cómo usted demuestra que es dueño de una casa o de un carro? Ah, usted demuestra que es casado con la certificación de la partida de matrimonio. Demuestra que es hijo de fulano y tal con la certificación de nacimiento. ¿Y eso qué es? Esa certificación son papeles. Papeles que es registro. Respectivo. ¿Cómo demuestra que usted es dueño de una casa o de una finca o de un carro? Ah, por la escritura. ¿Y qué es eso? Es un documento. Sí, pero ese documento, sí, es un documento que facciona un qué. Así dice la gente y me voy a extender, lo hice en otra sección. Nos vamos a casar, dice. ¿Y qué abogado te va a casar, dice? Vendeme tu casa. Bueno, vamos con un abogado. Los abogados no casan. Los abogados no... No hacen escrituras de casas. Y entonces, hago un paréntesis para explicar algo que no es del curso, pero que sí vale la pena como último punto del programa, hacer esta reflexión para su formación jurídica de ustedes, en mi pueblo dirían Pampa Sumataten. La verdad es que si ustedes observan y se dan cuenta de manera coloquial, la gente común y corriente, en nuestro medio de cultura, no distingue entre lo que es un abogado y lo que es un notario. No distingue, no distingue, creen que es lo mismo, y es más, muchos de ustedes probablemente tampoco, y están estudiando esto. Y yo les digo, estudien, háganlo con conciencia, conciencia, con vehemencia, con convicción. ¿Por qué? Porque esta carrera nuestra es privilegiada. ¿Por qué es privilegiada? Oigan lo que les voy a decir. Cuando nosotros terminamos la carrera de leyes en las universidades guatemaltecas, a nosotros nos dan dos, no uno, dos títulos profesionales y un grado académico. ¿Cómo así? Cuando usted termine sus estudios en la facultad, cuando usted se gradúa en la facultad, le dan un grado académico de licenciado en ciencias jurídicas y sociales. Esos son grados académicos. Si usted quiere seguir estudiando, le van a dar otro que es mayor a ese, que se llama de especialista. En derecho penal, en derecho mercantil, en tal. Y si usted sigue estudiando, le van a dar otro, que es la maestría. Y si usted sigue estudiando, le dan lo más alto, que es el doctorado. Esos son grados académicos, no son profesiones. Entonces, a usted le dan un grado académico, el primero, licenciado en ciencias jurídicas y sociales, o licenciada. Y dos títulos profesionales. Uno de notario y otro de abogado, que son diferentes, que no son lo mismo. Eso es lo que la gente no entiende. ¿Creen que el abogado es lo mismo que el abogado? No, son dos cosas diferentes. Si ustedes van a Estados Unidos, a Sudamérica o a Europa, por ejemplo, las universidades, después de estudiar leyes, les dan un título de abogados. No tiene nada que ver con el notariado. El título de notario es otra cosa. Y yo les comentaba a manera de anécdota a los compañeros, a mis alumnos. Cuando uno va a un congreso jurídico al extranjero y se va a inscribir al congreso, le dicen, ¿cuál es su nombre? Fulano de tal. Muy bien. Su profesión, le dicen a uno, abogado y notario. Y se le quedan viendo a uno. ¿Cómo dijo? Abogado y notario. Mi respeto, Duan. Claro, porque la gente se distingue. Bueno, usted tiene dos títulos. Es exactamente les comentaba como que ustedes le preguntaran a alguno cuál es su nombre. Fulano de tal. ¿Cuál es su profesión? Soy médico y soy abogado. O soy abogado y soy ingeniero. Puch, ¿qué creen ustedes? No es cualquier cosa. Es médico y es abogado. Es ingeniero y es abogado. Pues vean esto. Así es ser abogado y notario. Son dos cuestiones diferentes. El notario es el que tiene fe pública y por eso me estoy haciendo hago relación a esto ahorita. El notario es el que tiene fe pública. ¿Y qué es la fe pública? Es un espaldarazo jurídico que le da el Estado al notario para que en nombre del Estado como con su calidad de funcionario y así lo dice el código autorice actos o contratos en nombre del Estado. Por eso es que los notarios autorizan matrimonios. Por eso es que los notarios son los que hacen escrituras cuando usted compra o vende una casa. son los notarios no son los abogados. Los abogados no cazan. Son los son los notarios. Los abogados divorcian eso sí. Los abogados descazan. Para que vean ustedes que son dos profesiones son diferentes y el notario se caracteriza por la fe pública notarial y la fe pública es un espaldarazo que le da para que uno en nombre del Estado de Guatemala pueda celebrar actos y contratos autorizar matrimonios en nombre del Estado celebrar compraventas arrendamientos contratos etc. Entonces pues esto quería comentárselos esto no es parte del programa pues de Derecho Penal esto es reflexiones para conocimiento de ustedes para su formación académica ustedes lo deben saber y no solo saber sino divulgar pues porque la gente confunde estas cuestiones pero hoy tenemos pues los delitos contra la fe pública y por eso es que se los decía para que ustedes vean acá el bien jurídico titulado de la fe pública y el primer grupo de delitos es la falsificación de moneda la moneda como les digo es un metal o un papel que está acuñado por un valor que le dan los estados que está respaldada que le da certeza jurídica por la fe pública que tiene entonces esa fe pública en un momento dado se va a poner en riesgo cuando se cometen estos delitos que dice el 313 es fabricación de moneda falsa quien fabricare moneda falsa imitando moneda legítima nacional o extranjero fíjese quien haga quien fabrique moneda falsa falsedad imitando moneda legítima nacional o extranjero 313 y en el 314 dice alteración de moneda o sea ahí no es fabricar sino es alterar quien alterare de cualquier manera moneda legítima nacional o extranjera quien de cualquier manera altere es falsedad otra vez moneda nacional o extranjera en el 315 es introducción de moneda falsa o alterada en el 313 es fabricar moneda moneda falsa el 314 es alterar moneda y el 315 es introducir moneda falsa o alterada al país las sanciones señaladas en los artículos anteriores se aplicarán en los respectivos casos a quienes a sabiendas introdujeran al país moneda falsa o alterada el 316 expedición de moneda falsa o alterada quien a sabiendas siempre propósito deliberado mala fe dolo quien a sabiendas adquiera dice o reciba moneda falsa o alterada y la ponga de cualquier modo en circulación será sancionado con prisión con igual pena a la señalada a los respectivos casos para los de que falsifiquen o alteren moneda el 317 dice cercenamiento de moneda el 16 es expedir moneda en el 317 es cercenar amputar cortar moneda quien cercenar en moneda legítima o a sabiendas introduzca al país monedas cercenadas o la ponga en circulación ¿qué pasa si usted como le decía de buena fe recibió un billete que es falso o que está alterado o está cercenado pero a usted lo engañaron de buena fe lo recibió ah bueno pues usted viene y usted hace lo mismo para no quedarse con él usted va quiere comprar y lo pone en circulación eso es delito y está el 318 que habla el 319 emisión y circulación de moneda el 318 vamos expedición de moneda falsa recibida de buena fe quien habiendo recibido de buena fe el caso que les decía moneda falsa alterada o cercenada que la recibió de buena fe porque lo engañaron la expendiere o la pusiera en circulación a sabiendas de su falsedad alteración o cercenamiento será sancionado con multa de 50 de 2000 detalles eso es un delito el 319 se refiere a la emisión y circulación de moneda quien ilegalmente ilegítimamente perdón emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la república será sancionado comisión de 3 a 12 años e igual pena incurrirá quien haga circular billetes vales pagarés u otros documentos que tengan orden o promesa de pago en efectivo entonces aquí estamos hablando de la falsificación de moneda y hablamos de fabricar moneda falsa alterar moneda moneda legítima introducir moneda falsa o alterada al país expedir moneda falsa o alterada el cercenamiento de la moneda la expedición de moneda falsa recibida de buena fe y la emisión y circulación de moneda y luego esto nos sirve para que podamos interpretar el 320 una serie de valores equiparados a la moneda porque cuando hablamos de moneda estamos pensando en billetes estamos pensando en monedas en fichas pero no solo eso es moneda el 320 dice para los efectos de esta ley penal se considera también moneda también es moneda uno el billete de banco de curso legal nacional o extranjero dos los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones tres los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal cuatro los títulos cédulas y acciones al portador si los cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas públicas o privadas cinco los títulos cédulas y acciones al portador cupones bonos etcétera o sea también todos estos documentos son considerados moneda muy bien les ruego mil disculpas hoy si me pasé quince minutos pero era estamos en el final del programa y del curso y a mí me interesaba pues avanzar hasta la falsificación de moneda luego de las reflexiones que hice de algunos temas así es que muchas gracias por su atención muy buenas noches que estén muy bien y si Dios quiere nos vemos para la clase de la noche del jueves buenas noches Felicidades Feliz noche.